Júrame que no le vas a contar a nadie, ¿eh? Te lo juro, ya, cuéntame. Diego. No. No te creo, güey, Diego. Así como lo oyes. Ay, eres puro choro, no te creo. Es neta. No. No, y si te contara todo, bueno. No, 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 se me puso la piel chinita, güey. ¿Y sabes quién más? ¿Quién? Me imaginé. No. Te lo juro que me imaginé. ¿Por? No sé, pues por lo que la gente anda diciendo de ella. ¿Qué andan diciendo de ella? No sabes. No. ¿Qué? Güey, andan diciendo que ella ya sabía todo y que no le importó. ¿Qué? ¿Me lo juras? Güey, no bromearás con eso, güey. No, claro que no. Pero entonces no es nuevo. Güey, lleva meses. Pero, ¿se el descardo a esta gente? ¿Qué te digo?